Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí llego yo, Judy, la diva del tarot, nuevamente, para darles a Scorpio su pronóstico semanal del 7 de diciembre al 13 de diciembre. Bueno, me voy contigo, Scorpio. Espero que estén bien. Espero que estén gozando de mucha paz, salud, tranquilidad, mucha paz. Eso es lo que más necesitamos, paz y fe, ¿verdad? Claro que sí. Salud, por sobre todas las cosas. A ustedes, Scorpianos, bello y hermoso. Vamos a ver cuáles son las energías principales para ti esta semana próxima. Principales, las que te van a estar moviendo, con las que vas a estar enfrentando. Vamos a ver esas energías. Si son energías para avanzar, si son energías para estar quieto. Bueno, vamos a ver. En el amor, para ti, Scorpio, vamos a ver tu pronóstico semanal. Con mucho cariño para ti, de parte de la diva, del tarot. La justicia. Momentos donde... A veces necesitamos momentos para balancear, momentos para pensar lo que te conviene, lo que no, poner en una balanza lo bueno, lo malo. Vas a estar esta semana lidiando con unas energías de justicia. Lo que es bueno, lo que es malo, el bien, el mal, lo que es correcto, lo que no es. Encontrándote tal vez a ti mismo. A veces necesitamos solamente esa paz. De saber que estamos actuando bien. ¿Verdad? Te veo así. Vamos a ver. Vamos a ver la semana próxima, del 7 de diciembre al 13. Scorpio. Para ti con mucho cariño. Vamos a ver lo que te traen esas energías de justicia. En el amor. Ustedes saben que estamos mirando el amor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Han querido avanzar en esta relación. Hace un tiempecito atrás. ¿Verdad? Pasado inmediato. Inmediato puede ser un mes. Han estado queriendo avanzar. Es decir, han habido movimientos para ustedes, Scorpio. En este momento te veo con esta persona. A mí me muestra reconciliaciones, uniones. Y todo es a base del amor. Estás lidiando cara a cara, fuertemente, con esta personita tuya especial. El consejo. Cambien. La justicia es cambios. Piensa en la situación que viviste. Y comienza a balancear. Y hacer cambios en tu vida que son inminentes y innecesarios. Aquí te hablan que el nuevo comienzo debe de ser rígido. Debe de ser claro y sin espacio para soportar esas cosas que alguna vez te hicieron tanto daño. Te están diciendo que pongas los pies sobre la tierra. Que te expreses. Y que pongas límites a ese comienzo. Estás lidiando muy fuertemente, Scorpio, con un aire. Personas que pueden ser ellos lo que quieran poner límites. O que ellos vengan con un tipo de condición a la relación. Te están advirtiendo solamente. El bloqueo. Tú piensas que es mucho. Te sientes cansado, cansada. De luchar y luchar por una relación que avanza y vuelve otra vez a lo mismo. O que no avanza y te sientes estancado y estancada. Solamente se viven los momentos. Pero es mucho peso para ti. Son muchas las cosas que tienes que cargar. Pero esta persona está de frente a ti. Te marca mucho un signo de aire, Scorpio. Te ha salido el as de espada. Y aquí te sale el rey de espada confirmándome. Que si no es su signo, esta personita por la cual tú tienes en tu mente. Entonces, un ascendente muy fuerte. Una cartita más de información solamente. Cuidado. Banderas rojas. Este es tu título. El diablo marca de que esta persona viene con un sentimiento de orgullo, de ira, de prepotencia. Eso no lleva nada a una relación. Debes de poner tus pies sobre la tierra. Y debes de pensar si esta relación es lo que te están diciendo. Va a estar en eso. Y yo te invito a que lo hagas. Aunque parezca muy bonito ahora. Aunque ahora estés viviendo tal vez momentos de reconciliación. O ya te vienen. Ojo con eso. Un consejo de las runas. Del oráculo de las runas. Para ti, Scorpio. Banderas rojas para ti. Una persona muy egoísta. Muy para sí mismo. Para sí misma. Y eso te puede traer el diablito. Más adelante. Esta es una de las cartas de las runas. De la portada. Parece que se me olvidó sacar. La pido disculpas. Vamos a sacar otra cartita. La muestro para que vean. Ok. Esta es una de las cartas de afuera. No tiene ningún mensaje abajo. Dice runa deck. Oráculo de las runas. Vamos a ver. Banderas rojas para ti, Scorpio. Trabaja en creer otra vez. Trabaja en la fe. Y trabajen junto en el compañerismo. Acuérdense que las relaciones es igualdad. Se da lo que se recibe. Y se recibe lo que se da. Yo pienso que aquí es mucho de que hay uno de ustedes que me parece que la otra persona. Piensa que es la última Coca-Cola del desierto. Y viene a ponerte límites solamente. A ponerte sus condiciones. No es bueno. Es bueno que mantengas tu fe. Claro. Si es que te importa tanto esta relación. Y no tanto la fe. Sino que empieces a creer. Pero firme. Una cosa es creer. Y ayudar a la situación positivamente. A otra. Ponernos una vena en los ojos. Y no ver lo que tenemos que ver. Tener fe y creer. Pero con los ojos abiertos. Vamos a sacarte otra carta. Necesitan crecer en la relación. Fertility grow. Necesitan crecer. Aquí hay una persona muy egoísta e inmadura. Tienes que tener cuidado. Scorpio. Solamente son banderas rojas. Avisos. No te estamos sentenciando aquí. Yo no sentencio a nadie. Yo aconsejo. Y muchos han salido beneficiados de mi consejo. Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver ahora una cartita de los guías que están ahí al lado de ti. Vamos a ver lo que tienen ellos que decirte de esto. Flexibilidad. No dejes que te traten con dureza. Que vengan con condiciones. Que vengan imponiendo sus... Límites. Y sus deseos. Tú también eres una persona súper especial. Tú también tienes tu manera de pensar y tienes tu valor. Y con esto no estoy llamando una guerra entre ustedes. Simplemente te estoy diciendo que si lo aceptas vas a ser... Va a estar siempre por debajo de sus caprichos. De sus deseos. A veces tenemos que simplemente ponernos firmes. Deja que las cosas turbulentas... Fluyan solas. La vida tiene la habilidad de moldarlo todo. Dóblate, pero no te rompas. Yo a veces me quedo solamente con todas esas cartas. Mira lo que te sale. Lo mismo que te estoy diciendo yo. Que trates de poner los pies sobre la tierra y que creas. Pero no te cierres los ojos. Lo que te dice... Dóblate, pero no te rompas. Tú sabes hasta dónde puedes llegar. Tú sabes hasta dónde puedes aceptar situaciones. Te puedes doblar un poquito, pero no te rompas. Te puedes doblar un poquito, pero no te rompas. Acuérdate que tú eres una persona maravillosa. Acuérdate, Scorpio, que a pesar de que tú eres como siempre te he dicho. Ahí va a ayudar. Scorpio tiene un corazón urbano ir, tú eres consciente, serembimo, que a veces las niñas son materiales que te arrojiste. Un poco orgulloso, es verdad que te rompes la vida. Un poco orgulloso. Scorpio tiene un garibu. Scorpio tiene un corazón enorme. Nadie merece que te rompas por nadie. Así es que las cosas claras, cuando vengan comunicaciones, los dos tenemos que estar de acuerdo. Con eso te lo digo todo. Espero que te haya gustado, espero que haya tenido conexión conmigo. Voy a mostrar la carta por si le quieren sacar flexibilidad. Trabajen en la relación mutuamente, los dos al mismo compás, ni más ni menos. Los dos cuentan en esta relación porque se hizo de dos. Suscríbete al canal, déjenme sus comentarios. Si te gustó también déjame un me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Así YouTube te va a notificar de mis interactivos, directos, todo. Te quiero mucho, Scorpio. Un besito, cuídate mucho, ¿ok? Y acuérdate, banderas rojas. Los quiero mucho, hasta la próxima.